Música Familias campesinas de la zona rural de Irroldanillo ya cuentan con mejores insumos y herramientas del programa Valle Agro que les servirán para darle un impulso a sus cultivos, mejorar su productividad y sus ingresos Lo primero que queríamos hacer era que los campesinos se convencieran que son empresarios del campo Pero eso se hace tecnificándose, eso se hace con la asistencia técnica, con los insumos, con la tecnología, con todo lo que le podemos brindar desde el Estado En total fueron 121 kits entregados que les permitirán mejorar la calidad de sus productos Económicamente es una gran ayuda ya que en cuestión económica no tengo el recurso para tener mi dinero para comprar todo junto Me tocas a poquitos en que si compro un veneno, puedo comprar un abono y si compro un abono pues me queda falta el veneno, la herramienta Irón del vecino, présteme un asadoncito y así, entonces por eso muy agradecida Valle Agro llegó justo en el momento que más lo necesitamos, los insumos estaban súper elevados, la mano de obra súper elevada Y cultivar en el campo estaba muy difícil, cuando llega Valle Agro nos reactiva, nos reactiva con un impulso técnico, asistencial y en insumos Durante la entrega la gobernadora recalcó la importancia de la asociatividad en los territorios para acceder a los proyectos que oferta el gobierno del Valle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!